Me costó entrar a la universidad, no fue fácil, pero lo logré y ahora tengo oportunidades. Nunca nada fue fácil para mí, estudié en una escuela pública, fui criado por mi madre, no tuve padre, no tuve nada, mi madre no sabe leer, pero confía en Dios y en mí, que yo voy a hacer realidad su sueño, cueste lo que me cueste. Pero cuantos iguales que yo, mejores que mí, más inteligentes que yo, nunca tuvieron oportunidades y hoy están en las calles, en las drogas, en el crimen y en la delincuencia común. Nadie nace malo, nadie nace delincuente, es una cuestión de oportunidades, oportunidades. El joven de calle 8, de barrio Los Fuertes y La Balfate, también quieren zapatos y camisas nuevas y el derecho de soñar como todo mundo, ese es el Ruatán de todos, de todos. Mi nombre es Marlon Cano, soy isleño, amo mi isla. ¡Viva Ruatán! ¡Viva Cochinjol! ¡Vivan Los Fuertes! ¡Viva Cristo el Rey de Reyes! ¡Y viva Dorn and the Evals! Dorn y Evals, trabajará y cumplirá. Usted lo conoce.